Música Queremos dar un espacio especial, queremos un poco cambiar la línea que normalmente se hace, nos defendemos contra las agresiones imperialistas y eso va a seguir así, pero es importante realmente analizar quién nos agrede, quién nos amenaza, quién intenta la injerencia continuamente contra Venezuela y contra los pueblos latinoamericanos y caribeños. ¿Qué país es ese? Es naturalmente la primera potencia militar, pero es la potencia y eso queremos subrayar, destacar, una potencia imperialista, guerrarista, militarista, es un Estado racista, excluyente y asesino. Quién acusa a los otros pueblos de la violación de los derechos humanos es exactamente un Estado y un gobierno que en su propio país hace exclusiones racistas, hace persecuciones políticas, viola los derechos humanos y recordamos en plena impunidad un Estado fallido, donde el manejo de armas es libre, es negocio, un Estado que en ese momento vive en algunas localidades, toques de queda, significa que ya no lo puede controlar pacíficamente las protestas, la ira del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, un Estado que oficialmente realiza, avanza en el plan de militarización interna, significa que ese Estado nos acusa, nos agrede, nos amenaza y no solamente Venezuela, sino en general todos los pueblos del mundo que están en una lucha de resistencia. Ahí vemos lo que está, el crimen que está ocurriendo en Siria, en Palestina y en otros países que en el momento no son noticia, como las guerras en África. Me ven todo, eso es el gran plan imperialista, hegemónico y naturalmente nosotros en Venezuela, el pueblo venezolano y estamos plenamente seguros, los pueblos de nuestra región latinoamericana y caribeña están cada vez más conscientes y dispuestos a la lucha. Nosotros, como biopolítico, rechazamos esa continua injerencia en los asuntos internos de nuestra patria. Las declaraciones últimas del subsecretario Francisco Palmieri y John Keery que no solamente critican al gobierno venezolano, sino inclusive aplauden la actitud violenta de la oposición, lo incitan a continuar planes violentos. En ese marco, naturalmente, tenemos que analizar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos que están en un proceso electoral, que no entramos en detalle, pero ustedes todos estamos conscientes, el tipo de candidaturas que en el momento disputen la presidencia de los Estados Unidos, naturalmente siempre es un momento donde también el peligro de agresiones contra los países del sur aumenta, forma parte muchas veces de la campaña electoral. No en vano, tanto Trump como Clinton dieron declaraciones concretas con respecto a Venezuela. Entonces, ahí tenemos que estar vigilantes. Nosotros lucharemos para rechazar, denunciar y rechazar la forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, en inmiscuirse en las decisiones de los poderes de Estados venezolanos y, como ya lo denunciamos, estimular la violencia de la oposición. Es importante también ver que en ese marco que la Tribuna Popular la señaló, cómo se agotiza la lucha por el poder, tanto a nivel internacional como nacional, también en esa lucha por el poder se realiza la Asamblea de las Naciones Unidas. que sigue, así fue enunciado también en el encuentro del movimiento de los países no aliados, sigue siendo un instrumento de las potencias, de las grandes potencias imperialistas. Es importante la tarea que tenemos adelante en esos acuerdos del M-NUAL es transformar las Naciones Unidas para que realmente sirven a los países del sur y no sean excluyentes y simplemente como fue originalmente construido después de la Segunda Guerra Mundial, como un acuerdo, como un foro de las cinco grandes potencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!